Julio Iglesias reaparece por sorpresa en España, y revela la verdad sobre su estado de salud. Julio Iglesias ha querido estar presente en la presentación del libro de su buen amigo Pepe Domingo Castaño Julio Iglesias 3 Reaccionleituras.com. Actualizado a 18 de enero de 2022, las 17 y 19. A lo largo de los últimos meses muchos ha hablado de los problemas de salud que arrastraría Julio Iglesias. El cantante, que reside en Miami desde hace años, ha reaparecido por sorpresa en España, aunque ha sido vía telemática. El artista, de 78 años, mantiene grandes amistades en nuestro país, y prueba de ello es que ha querido estar presente en la gran noche del periodista Pepe Domingo Castaño. El locutor de la COPE presentó su libro y Julio Iglesias formó parte, en la distancia, de una divertida tertulia que fue dirigida por Juanma Castaño. Buenas noches en España, buenas tardes aquí en Miami. Se escuchaba al artista y es que lamentablemente no hemos podido ver ninguna imagen actual suya. Artículo recomendado. Julio Iglesias aclara sus problemas de salud y se desmarca de los rumores, estoy como tengo que estar. Julio Iglesias aclara sus problemas de salud y se desmarca de los rumores, estoy como tengo que estar. El cantante es el prologuista del libro, un honor que aceptó sin pensárselo dos veces por la amistad que le une a Pepe Domingo desde hace años, me mandó una carta con 2.000 euros y dije pues escribo lo que sea. También me mandó unas necoras, bromeaba provocando las risas de todos. Julio Iglesias reaparece en la COPE. Julio Iglesias reaparece en la COPE para mostrar su apoyo a Pepe Domingo Castaño. COPE. Ya ha entrado en materia Julio no dudó en dar la enhorabuena públicamente al locutor, y resaltar lo generosa y buena persona que es. Con respeto a su estado de salud, el cantante ha hecho gala de su gran sentido del humor, estoy mucho mejor de lo que oigo por ahí. Mira, cada vez que leo como estoy me asusto porque como me han matado 15 o 20 veces, no sé cómo sobrevivo, bromeaba a la vez que definía su situación actual como estoy, como diría un buen gallego, del carajo. Fíjate si estoy bien que voy a empezar a cantar dentro de 3 o 4 meses, si Dios quiere, o sea, que estoy perfecto, sentenciaba. Durante su intervención, Julio confesó que lleva más de 2 años sin venir a España, tiempo que se ha extendido a consecuencia de la pandemia, al COVID le tengo el miedo que le tiene la gente inteligente. Pero efectivamente me cuido porque soy vulnerable. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!